La Federación Nacional de Kickboxing y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte convocaron a su primera concentración a cuatro artemarcialistas juarenses, convocatoria que solo a los mejores clasificados campeones nacionales y seleccionados nacionales, todo con la finalidad de representar a México en esta modalidad de categorías de cadetes y junior en el próximo Mundial de Irlanda y en los Juegos Panamericanos en Seniors en Brasil. El tenista alemán Alexander Xieber, tercero en el escalón mundial, fue expulsado del abierto mexicano de tenis por golpear violentamente con su raqueta la silla del árbitro momentos después de perder un partido de dobles. El incidente ocurrió tras la derrota de la pareja formada por Zverek y el brasileño Marcelo Melo, esto con 6-2, 4-6, 16 y esto frente al dúo británico Liot Gaspel y el finlandés Harry Helioravare. Las jugadoras de la selección estadounidense quienes pasaron años luchando por una paga equitativa consideraron histórico un acuerdo con la federación de su país, que les pagará 24 millones de dólares para dejar atrás una disputa por supuesta indiscriminación. Además, la USSF, cilas en inglés de la Federación Estadounidense de Fútbol, se comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios en relación con los que se pagan a los integrantes de la selección masculina. Hace una semana la leyenda de la NFL anunció su retiro de los apantarrillados tras 22 temporadas, sin embargo, a ser cuestionado si volvería dijo nunca hay que decir nunca. Tal parece que el histórico watermark de los patriotas de Nueva Inglaterra y Bucaneros de Tampa Bay haría un último baile pero ahora con otro equipo. Reportes de los últimos días han sugerido que Tom Brady podría jugar en la próxima temporada con los 49ers de San Francisco. Y esto sería todo para el silbatazo el día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.